Ya puedes empezar. Y se sientará intercalado, uno de la A del B, uno de la A del B así, y el C y el D igual. Entonces se la quedará uno del equipo A primero y uno del equipo C, cada uno por separado. Y tendrán que pillar, o sea, ir con una pelota por detrás del círculo corriendo, y golpear a uno, pero no lanzar la pelota, sino darle la pala y dejarla en el suelo, a uno del equipo contrario, si soy del equipo A, pues uno del equipo B. Y entonces, al que llegue del equipo B, tendrá que levantarse e ir detrás mío a pillarme. Como el ratón que te pilla el gato, os parece ir. Y entonces, si consigue pillarme, yo estoy eliminado. Y si no consigue pillarme, se va a quedar del equipo B. Tenéis tres minutos y ya veis quién es el equipo que más personas se quedan dentro del círculo. Así que, bueno, lo hacemos, y si no, pues hacemos uno de prueba, pues si no, voy a hacer uno de quinto. Y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Los de equipo A, de todos que hay un grupo de roscos y de equipo A y de los que hay un grupo de roscos. Equipo A, roscos y equipo A, fútbol. ¿Dónde vamos a ver si hay la pestaña? Este también. ¿Vale, lo de México? ¡Vale! 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 ¿Quieren pasar el pecado aquí? ¡A contra mí! ¡A! ¡A! ¡Vale! 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 Ahora nos centramos aquí, pero en el pincelarás. ¡Vale! 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 Como tú tienes que roca, ¿tú lo tienes de vero? No. Bueno, por dos minutos. Te la quedas tú, guarde de pie, y ahora lo que tienes que hacer es, dando la vuelta, con mucha vuelta, ¿vale? Que tengas que ser rápido, pues entres allá, porque vamos a hacerlos de disparate. Y tienes que coger, coléctela, para atrás de allá. Él tiene que cumplir y apillar. No, sólo simplemente y apillar. ¿Vale? Pero hay que hacer un círculo, ¿no? Oye, pero ¿tenéis que esperar algo para empezar? ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Franc! ¡Franc! ¡Tú ya puedes ir preparando a que empiezas ya! ¡Oh! ¡Franc! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!